Diablo, mami para frecort 14 años la tellería si fumas carleo Tu eres la mujer que mama maa nunca me ha pegado los dientes Sí, sí la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá en el piso. Tania. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Trapea, 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 trapea. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Trapea, 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 trapea. Cuando ella mueve la chapa, el chapa. Sé que las jugares bajan y vienen, pero siempre tenemos la que nos manda. La que está más rica, más buena, la niña. Le gusta cuando toma juguito de piña. La pongo boca arriba, la mano en la canilla. Después la cambio, la pongo que retilla. Esta es la pam, para pam, para pam, para. Me cuento hasta la mía que anda el ampará. Pa, para, 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 para. Tania. En el pueblo quiere acompañar. Ay, qué bueno, yo salí de ti. Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz. Se acabó la cuarentena. El cuerpo lo pide. La calle está llena. Diseñador grafic, Leonardo González. Chua. 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 Vida y rumba, todo lo que mide el cuerpo Voy pa' la calle esta noche no vuelvo Rumba, voy a llegar la mañana Si no me apretó por la ventana Tienes que sacudirlo Tienes que sacudirlo Tienes que sacudirlo Tienes que sacudirlo Tania La maquinaria Verde y negra Tania Display Tú quieres que te ve todo mío pa' ti Tú quieres que te ve todo mío pa' ti Vida Junkie Party Vida Junkie Party Vida Junkie Party Vida Junkie Party Que traiga la pandilla que yo tengo en la mar Ok, ok Mami Suena Desde San Joaquín Tania Display Soy la maquinaria verde y negra DJ Mami 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 La diferencia La diferencia Tienes loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Tienes lo que yo aprieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita Me pongo bonita, me pongo coquita Solo para ti porque quiero comerte que todos nos ven Pa' que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo lo que otra desea Así es pa' mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Lele a fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Lele a fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Me compro una mansión A base de cadera Me compro una yupeta A base de cadera Me compro una ruleta A base de cadera Que yo te me muevo Y te saco lo que quiera La cintura baila chachacham Mandada en cajebola Y que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola No deja diez mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que uno tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de cienes Zapato Luis Butín Te altera Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón Lele a fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Lele a fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voy a tener Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí Dale ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más no te decir Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí Dale ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Se terminamos dando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Se terminamos dando Yo sé que tú quieres Tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve Monta conmigo en la Mercedes Si me voy regreso breve Esos diez mil colegas jueves Porque el fin de semana Tú eres pa' mí Yeah, yeah Es que tú eres mi bebé Yeah, yeah Hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve Nunca nueve Tú eres un diez Ay, amores Pero como el tuyo Nunca encontraré Yeah, yeah Es que tú eres mi bebé Yeah, yeah Hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve Nunca nueve Tú eres un diez Ay, amores Pero como el tuyo Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Se terminamos dando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Se terminamos dando Yo soy loco cuando lo muevas Sí Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más, nada que decir Somos la maquinaria Verde y negra Daniel Mami La mamá de 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 la mamá ¡Suscríbete al canal! 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 Yo estoy enamorado de una popi, cuando ella me llama me dice papi. Elvira siempre anda con su toni en la jeep, y está arriba y está fumando un party. Que estoy enamorado de una popi, cuando ella me llama me dice papi. Elvira siempre anda con su toni en la jeep, y está arriba y está fumando un party. Que estoy enamorado de una popi, 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 popi. Cuando ella me llama me dice papi, 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 papi. Yo estoy enamorado de una popi, 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 popi. Cuando ella me llama me dice papi, 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 papi La maquinaria, verde y negra Chua, acuétate, chua, acuétate, chua, acuétate Daniel Chua, acuétate, chua, acuétate, chua, acuétate Dale, chua, acuétate, chua, acuétate, chua, acuétate Suponte que me vuelva loco y regale todos los millones en el barrio Con lo que tengo emprenda vuelvo a multimillonario El sicario, el legendario, el parte culo y ovario Mis hijos van a ser unos parteral que hereditario, nega Niga, alfa is back, son Louisville os back Los muertos y los culos me llegan por vivir back El sonido de la cross y los ojos son a crack Ustedes están en altagrama ligados con crack Yo estoy bregando con Waganagari Y lo que me tiran todo se da por la nariz El alfa un bobo, una tercera Yo me pego en el mundo entero sin disquera Dale vuelta a la cabeza y a los brazos pa' los laos A tu mujer le empatilla y le deja el culo pelao Nada más decirte que aquí todos estamos burlaos Estamos solos en to' los laos y tenemos culo en to' los laos Paro empatilla, arrebatado, también hemos lineado Y paso chuk en una gama por los minas calibrado Con la tabla en los vestidos y los de los gentes clavao Y a tu perra se los morda como si fuera culao Paro empatilla o arrebatado, también hemos lineado Y paso chuk en una gama por los minas calibrado Con la tabla en los vestidos y los de los gentes clavao Y a tu perra se los morda como si fuera culao Chua, acuérdate Chua, acuérdate Chua, acuérdate Chua, acuérdate Chua, acuérdate Chua, acuérdate Acuétate, arrópate, y duérmete, ya no morrula y en la calle es la bellaquera, no eres que sabe si quieres ponerte, hace rato que cambié los cheques, todo el mundo sabe que si es jeque, jeque, llegan los jefes, me que trefe, tenemos eso, sí, tenemos el EFE. Te guayame tu calmante, mani, pa' que te acuete, pa' que te ponga el cuello a modo loco, te me le cae la cuica, manito, pa' que si de esos numeritos no van a llegar los cheques. Se acabó el Belorio, dale con la palma. Meme Spence, pa' que la pita que era, DJ Fabián Spence. Ay, qué bueno, ya salí de ti, desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y te oí más feliz. Ay, qué bueno, ya salí de ti, desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y te oí más feliz. Tú no te imaginas lo bacano que la paso sin ti, todos los humos que me doy después que tú no estás aquí. Si yo hubiera sabido que tú eras así, hace rato que yo me había ido de aquí. Y ahora me voy pa' la calle, ya nadie me espera y a nadie le doy detalles. Dale con el mambo. Muevela, 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 muevela. Bu, tu, 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 tu. What's up0 ? 자. canaddo. Tú llévame la vida, cuánto que te están dando Pa' tú tenerme esa adema, cuánto que te están dando Pa' tú tenerme ese odio, cuánto que te están dando Cuánto que te están dando, cuánto que te están dando Cuánto, 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 cuánto que te están dando Cuánto, 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 cuánto que te están dando Cuánto, 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 cuánto que te están dando ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto que te están dando? ¿Cuánto que te están dando? Que tú me quieres llevar a la vida No digo cuánto me busco, vaya loco se suicida Para rebosado, estás de último en la fila Siempre estás detenido y quieres montarme pilas Déjame pendiente, yo siempre estoy gozando Me vas a preguntar cuánto es que le están pagando Papi, pa, digo tú estás atrás Todos los días quedao, siempre más pa' atrás ¿Cómo es que tú sabes tanto? Tú eres detective, tú eres informante del barrio donde tú vives Haciéndole su rango que me lleva a la vida Que me tiene pendiente sin que yo se lo pida Con mi vida yo hago lo que yo quiera Y al que no le guste ¡Que se muera! Con mi vida yo hago lo que yo quiera Y al que no le guste ¡Que se muera! ¡Que burla! Cambio el ti semanal, yo no quiero que me llegue Le digo a Mercedes que te me quiere que pegue Esperando normal que el avión despegue Llegaré en el puesto y me frela, lo chequeé No vayas a pensar que me llegan de YouTube Fue un negocio normal que no lo puedes hacer tú Tú subo a la tarima, a ti se dicen boo Yo subo a la tarima y me pagas más que tú ¡Es dólares! ¡Que burla! Sube al carro, prendeme el aire, bájame el zippel, no teекст ambiente Sube al carro, prendeme el aire, bájame el zippel, no te estímide Es que yo no ando en eso, yo me estoy buscando para el peso, vamos adelante el proceso, pa' yo bajarme este queso. Es que yo no ando en eso, yo me estoy buscando para el peso, vamos adelante el proceso, pa' no bajarme este queso. Vamos adelante el proceso, pa' no bajarme este queso. Yo estoy blue, yo estoy blue, yo estoy blue, yo estoy blue. Si quieres que yo fuera, no tienes que ser lemon blue. Los papeles que yo tengo en mi bolsillo son blue. Y tú estás rojita, más que me ponga más que tú. Ya lo que falas, ¿qué problema? Yo no estoy buscando que me tiene pila de demás. ¿Será porque Oli es mi manager? Y breako en presidente. Es que yo no ando en eso, yo me estoy buscando para el peso, vamos adelante el proceso, pa' yo bajarme este queso. Es que yo no ando en eso, yo me estoy buscando para el peso, vamos adelante el proceso, pa' yo bajarme este queso. Y vamos adelante el proceso, pa' yo peguen todos. braquete. Pongu tu. Pongu tu. Pongu tu. Pongu tu. Pongu tu. Pa carajo. Pongu tu. Pongu tu. Pongu tu. Pongu tu. Pongu tu. Pongu tu. Pa carajo. La maquinaria verde en negra. Tu mueves la chapa. Tu redata abajo. Tu eres ratata. Ponla en el piso. Cuando ella mueve la chapa y el piso lo trapea. Trapea, trapea, trapea. Cuando ella mueve la chapa y el piso lo trapea. No pares de moverlo. DJ, va mirándome. No pares de moverlo. No pares de moverlo. No pares de moverlo. No pares de moverlo. Big racks, I'ma make it rain. I'm a boss and I'm pouring out the champagne. Ay, mami, got a body so insane. How you fit that ass in the lil' jeans? Bound, bound, bound to the beat, yeah. 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 Ay, big rock, presidente. Ay, bitch, I'm hot, hot, caliente. Ay, ay, big rock, keep a header away. And my paycheck, yeah. So cray cray. Bounce on my lap, make it clap, go nasty. Leave in the bent, leave fucker in the backseat. Stunt like a rapper and a ball like a athlete. Only one me, all these bitches can't have me. Mr. Big shot, shot, game on lock. She wanna give me top, top, ride it on top. Bend it over, make that ass top. Make that ass drop, 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 drop. Uh, big racks, I'ma make it rain. I'm a boss and I'm pouring out the champagne. Ay, mommy, got a body so insane. How you fit that ass in them little jeans? Bound, bound, bound to the beat, yeah. Bound, bound, bound to the beat, yeah. Bound, bound, bound to the beat, yeah. Bound, bound, bound to the beat. 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 Tiene que moverlo, velo, tú sabes moverlo, velo Cuando ella lo baila, baila, tú tienes que verlo, velo Se compra jeep en este apartamento y no trabaja Ella es demasiado linda, está nueva de caja Le gustan los problemas, la hooky y la patilla Pero un palomo manito ya te lleva milla Tú estás claro que la espalda se respeta Abre la boca y asopla mi trompeta La papá, la papá, la papá En el vuelo directo pa' allá La papá, la papá, la papá En el vuelo directo pa' allá Para Singapur, para Singapur, para Singapur Vamos para Singapur, vamos para Singapur Para Singapur, vamos para Singapur Para Singapur, vamos para Singapur Para Singapur, para Singapur Vamos para Singapur, ven mami chula que te voy a dar un tour El tanque siempre yo lo tengo full, full, full Vámonos pa' al tour Singapur, 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 singapur Singapur, 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 singapur What are the rings? Vamos para Singapur Ando con siete amigas con bikini pa' la pool Dos tienen testa hecha, manicure y pedicure Me piden leche y no quieren ñugula Quieren roma y quieren juca hay que darle Ellas están chapeando a niveles internacionales Quieren el McLaren y la home en el ballet De aquí con la mano vacía no se sale Y hoy se zinga, se zinga, se zinga Y la cubana me dicen que estoy loco pa' la venga Y hoy se zinga, se zinga, se zinga Y pa' ti ni mandongo lo que tengo es mandinga Vente mami chula que te voy a dar un tour El tanque de gasolina ya lo tengo pur No preguntes si es pa'l norte o es pa'l sur Porque pa' donde vamos es pa' Singapur Me gustan las mujeres guatemalas Yo conozco una que se mueve en la cama como una mala También tengo cuatro americanas Que la tengo pa' hacer los papeles, pa' chapear y pa' pelarlas Toki doki do, por llegar los perros Regalando leche como los becerros Mi abuela me dijo que nadie muere motón Yo con ella en Singapur y con la mano pa' Japón Sin montar me embarco tampoco en avión Solo con la mano pa' Japón Sin montar me embarco tampoco en avión Solo con la mano pa' Japón Vamos para Singapur Vamos para Singapur Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!